Yo te saludo, capital de los cereal, que te levantas junto al río Paraná. Sos el baluarte de las razas industriales, que aquí vinieron a construir la libertad. Miras el alba metalúrgica del río, color de espiga que en tu cuerpo aluviona. Traen diluidos en la nieve y el rocío, horizonte sumergido de tu puente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entaraña a la paradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo labrioso mi canción. Que si me duele tu costero, pobrerín, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón. Que si me duele tu costero, pobrerín, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón.